Castillón Confidencial de Albert Castillón Que no piensen igual que la mayoría del programa porque nos interesa la diversidad en libertad y en educación, con educación, aquí no hay un insulto, pero mojigaterías las mínimas. Hoy hablaremos de eso, de quién nos considera rebaño, ovejas, corderos fáciles de dominar. Bienvenidos amigos del canal de YouTube, gracias por los primeros 60.000 amigos y amigas, me parece un sueño, que ya están ahí suscritos. Gracias y a por los 100.000, ayúdennos, por favor. Gracias a Multicanal Radio, que cada día nos ofrece dos horas de programa. Esta para todos y otra exclusivamente Multicanal Radio. Gran Vía Radio Barcelona, que ahí están Radio Venidor y Radio Montaña Leonesa. Gracias a Spotify, Spreaker, Amazon Prime y a Evox, que ahí empezó todo en Evox. Cualquier fórmula para seguirnos, para donar, para ayudarnos económicamente es bienvenida. Y el 15 de junio en Barcelona, aunque dan invitaciones, se han dado de baja algunas personas y aún podemos ofrecer entradas para venir. Solo hay que escribir un correo electrónico, ahí albertcastillon7 arroba gmail.com. Es verdad que quedan muy poquitas ya. Albertcastillon7 arroba gmail.com. Sábado por la mañana, 15 de junio. No queda nada. En Barcelona grabamos dos horas con un montón de invitados. Mire, estará el padre de la niña de Canet en directo. Estará María Ángeles López de Félix, contando lo que aquí no ha contado de Moncloa. Estará Sacabat, los universitarios de la Universidad de Barcelona, acosados, golpeados, amenazados. Hay mucha gente que va a estar en ese espacio de libertad en Barcelona. Va a ser como una isla desierta, ya verán, pero llena de amor y de buena gente. Les decía yo que nos toman por tontos, hombre, por favor. Publicar la ley de amnistía, cree Sánchez, que puede provocar un problema electoral. Bueno, es por eso que la aprueban, ya se lo contamos, y no la publica en el BOE. Es como Bildu y Pamplona, el ayuntamiento, ¿no? Todos sabíamos que iba a acabar dando la alcaldía a Pamplona, pero lo hace cuando pasan las elecciones para que no le perjudique. Y lo cierto es que le funciona. Es decir, que engaña a todo el mundo, y todo el mundo se deja engañar. Y con la ley de amnistía va a pasar igual. Ahora no la publico en el BOE para que no haya escándalo, el Supremo no la retire, etc. Pero el día 10, el lunes que viene o el martes, nadie se va a enterar. ¿De verdad somos así? ¿Saben lo peor que creo que sí? Sánchez, que nos toma, con perdón, por imbéciles, no me cabe duda que Sánchez nos toma como tales. A nosotros que no le votamos y a los que le votan también, les toma el pelo, les engaña, les miente, con Bildu, con la amnistía, y confían que van a olvidar y olvidan. Y olvidan. ¿Cuánto dinero público hay que dar para que olviden? Mire, en ocasiones son cientos de miles de euros. Casi millones. Por ejemplo, a la prensa amiga. Por eso es el principal cliente de España. Nunca había ocurrido que en lugar del corte inglés o Bank Inter o quien fuese, el principal cliente que patrocine en España los medios sea el gobierno, o sea, dinero público. Es la primera vez. Un ejemplo, venga. Ignacio Escolar, director del diario Punto Es, hace apenas unos meses. Yo creo que, desde luego, el gobierno no va a poder ceder en las dos posiciones de máximos, ni puede conceder un refrendo de autodeterminación, que, por cierto, hoy el independentismo probablemente perdería, ni tampoco puede aprobar una amnistía generalizada, un indulto generalizado, porque también está prohibido legalmente. El indulto y la amnistía general está prohibida legalmente. Ignacio Escolar, hoy. Creo que sí que cabe en el ordenamiento constitucional, y no solo eso, creo que políticamente es deseable. No sé si se tiene que llamar amnistía o cómo se tiene que llamar, pero creo que toda la solución judicial a un problema político, como era el procés, fue un absoluto disparate. Y provocó más problemas políticos que soluciones. Y creo que en algún momento... La pregunta, Ignacio Escolar, es ¿cuánto? 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 ¿Cuánto dinero público le dan para cambiar de opinión? ¿Cuánto? ¿Para que no sea un delito ahora y si lo fuese hace unos días? Es decir, ¿cuánto dinero público recibe su digital para seguir lo que le diga el amo? El puto amo, que diría Óscar Puente. Bueno, le llaman periodismo. Ahí cada uno, ¿eh? ¿Saben lo mejor que la gente olvidará? Invitarán a Ignacio Escolar a las tertulias de aquí 10, 15, 20 años. No pasa nada, es normal, dirán. Es normal. Nada es normal. Señores, cuanto más se paga con dinero público, más se cambia de opinión, más se obedece al líder, menos se piensa. En España hay 19 millones de personas que viven del dinero público. Sea porque son funcionarios, sea porque son jubilados, sea porque están subvencionados. 19 millones. Es decir, 19 que pueden pensar que si se cambia el gobierno se les cierra el grifo. Aparte de esos 19, seguro que lo piensan. Es decir, que a Sánchez le mantiene en el poder su dinero público y el nuestro. Hay una campaña que ha puesto en marcha Sánchez. Ya es lo último. Ya es lo último. La ha puesto en marcha él. Ahora dice que es el PSOE. Es mentira. El PSOE no existe. Existe él. Y la campaña se llama Estamos con vosotros, Pedro y Begoña. De manera que en redes sociales hay miles, millones de tweets. Pedro, Begoña, estamos con vosotros. En ocasiones, pues Juan Espadas, líderes del partido, alcaldes del PSOE. Pero miren, Mar Villafranca, que es una profesora de arte, no es tolerable en este país que se judicialice cualquier mentira. Pedro y Begoña, estamos con vosotros. Y así, así todo el mundo. Sánchez Teruel, todo mi apoyo a Sánchez, presidente y Begoña, su esposa, ante la cruel campaña de acoso y derribo que sufre. Es precioso, ¿eh? Pedro y Begoña, estamos con vosotros. Javi, añade, y viva la república. Bueno, al menos uno que tiene un poco de amor propio, ¿no? Estas campañas las pone en marcha Sánchez desde Moncloa para que apoyen a la esposa del César, a la mujer del caudillo. Y si no la apoyan, te corto la cabeza. Como alcalde, como candidato, como profesora de arte, cuidado, ¿eh? Que nadie se le ocurra criticar a Begoña. Y a los que simplemente ponemos datos sobre la mesa, estamos ya en la lista negra. Nunca jamás trabajaremos para Prisa, ni para Lacer, ni para Televisión Española, mientras esté en sus manos. Bueno, ni para la sexta antena 3, Tele 5, 4. Pero, vamos, para nadie, excepto para cuatro medios libres donde no hay amo, ni puto amo que nos mande. Bienvenidos porque nos toman por imbéciles. El gobierno, incluso a sus votantes, les toma por imbéciles. Y lo peor es que a algunos les encanta. Como dijo la actual candidata número uno a las europeas, lo de Perro Sánchez se queda corto. Porque somos perros que estamos a tus órdenes. ¿Se acuerdan, Teresa Rivera? Perros, nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales. Somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los españoles. Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales. Y hasta movemos la colita. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial. De Albert Castillón. Radio Telefono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 915-47-8200 o descárgate PideTaxi. Radio Telefono Taxi. Tu taxi profesional, sostenible y seguro. Amigos, saben que este fin de semana el Club Bilderberg finalmente fue este. Este fin de semana se reunió en Madrid. En un hotel de Madrid. Y además el Hotel Mirasierra con mucha presencia de altos cargos internacionales. Ahí estaba lo mejor o quizá lo peor de cada casa. Desde el secretario general de la OTAN a Pedro Sánchez y varios directivos de periódicos españoles. Y de bancos todos. Todos. El Santander, el ministro Álvarez. La lista es muy larga. Y nos enteramos gracias a muy poquitos periodistas que estaban en la puerta. Y entre ellos una mujer que dijo, creo yo, la frase que deberíamos grabarnos en la mente toda la prensa. Esta. Desolador y sobre todo revelador de a qué se dedica el periodismo. Pero cuando los dueños del periodismo están ahí dentro, pues aquí fuera no hay periodistas. Bueno, no hay pseudo periodistas. Una periodista hay. Exactamente. Cuando los dueños de los periódicos están ahí dentro, aquí fuera no hay periodistas. Esa es la realidad. Cristina Martín, bienvenida, querida. ¿Cómo estás? Muy cansada. Muy cansada. Me encanta estar contigo como siempre. Pero muy cansada porque siento que vengo de una guerra. Una guerra que duró dos, cinco días. En la puerta de un hotel donde ha sido muy difícil trabajar. Pero ahí hemos estado cubriendo el frente de la información periodística donde estaba el foco de la noticia durante estos cuatro últimos días, mientras nos entretenían con el circo del fútbol y el circo del concierto. Sí, entre Taylor Swift y el fútbol, ¿verdad? Nadie se enteraba de lo que ahí ocurría. Bueno, has hecho un trabajo tan brillante, tan difícil, tan especial. Tú que has sido la creadora del Club Bilderberg y has dicho esa gran verdad. Ahí dentro estaba Pedro J, dueño y director del Español. Ahí estaba Crehueras, dueño y director de A3 Media, o sea, la sexta antena 3 o La Razón. Ahí había un montón de gente que era directiva de periódicos. Y en la puerta ninguno, ¿no? Español muy pocos. Tú y poco más. No, Español ha estado yo cubriendo. Ha habido algún medio que ha ido un ratito. Yo sé que un programa de Telecinco estuvo ayer por la tarde cuando ya se había acabado todo, porque la salida de los peces gordos fue por la mañana, también la grabamos. El pez gordo, gordo, gordo se nos escapó, no nos dejaron grabarlo y cuando iban a hacer la salida nos ubicaron en nuestro sitio un pequeño trocito de la acera que habían dedicado a la zona de prensa libre. Entonces, pues llegó un agente de nuevo pidiéndonos la identificación, diciéndonos iros para acá, iros para allá, que finalmente cuando acabó aquello dijimos ¿quién ha grabado la salida? Y ninguno de los cuatro pudimos grabar la salida porque este agente que debe garantizar el artículo 20 de la Constitución nos estaba mareando, estaba jugando a policías y a asesinos, ¿no? O sea, los sospechosos éramos los periodistas. Los cuatro periodistas, una española, un portugués, un canadiense y un estadounidense que hemos estado ahí a piñón, no solamente en la puerta, sino intentando captar dónde se reunieron el sábado, que ya te contaré. Bueno, señores, este es el momento cuando llega un coche, creemos que ahí estaba Pedro Sánchez, y no te dejan sentar ni en el banco, vean. No puedes estar ni sentado en un banco. No puedes sentarte allí en un banco. No puedes estar en un banco porque aquí los señores, los más fuertes del Midefton, pues están reunidos y no solamente han alquilado el hotel, sino que han alquilado la calle. La calle es suya. Y la seguridad privada, la seguridad privada, la seguridad privada. La policía. Pedro Sánchez no solo estuvo en esa reunión de Bilderberg, sino hubo una cena de gala el sábado. ¿Tú sabes dónde? ¿En qué ciudad? Y no fue en Madrid. Pedro Sánchez también hay que decir que no estaba en la lista, no estaba en la lista oficial. Ya lo sabemos, ¿no? Hay algunos asistentes que no están en la lista porque quieren disimular un poquillo más y no están en la lista. Pedro Sánchez, yo sospecho que era ese coche porque entra 20 minutos después de que entrase el Rey Felipe. A raíz de ahí, la prensa ya, cuando se difunde este vídeo, que salgo yo en directo diciendo el Rey Felipe y aplaudiendo irónicamente. Vamos a verlo. Vamos a verlo, que es un momento precioso de periodismo libre. ¡Hombre, el rey! ¡Hombre, el rey! ¡Hombre, el rey! ¡Viva, viva España! ¡El rey! ¡El rey Felipe! ¡El rey Felipe! A ver si atiende a la prensa. A ver si atiende a la prensa. El rey Felipe en el Club Bilderberg. Ya sabemos que asiste. Este sí le vimos al rey Felipe. ¿Te saludó, Cristina, o no? Bueno, él llegó con su cara sonriente, no tenía una cara agria ni enfadado. Él llegó, pero fue toda una sorpresa, porque tampoco estaba en la lista, ¿no? Entonces yo, vimos que había un movimiento inusual, ¿no? Cuando estás en la puerta durante tantas horas, tú ves cuando entra y sale alguien gordo, ¿no? Vimos un movimiento inusual de, además, las fuerzas de seguridad estaban allí para precisamente garantizar la seguridad de los peces gordos, ¿no? Y dijimos, pues, están preparando, seguro que viene Pedro Sánchez. Y cuando giro, salgo yo en el vídeo, como ve, creemos que va a venir Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de Giro, y digo, ¡ah! ¡El rey Felipe! ¡Vamos, viva España! La sorpresa, además, porque no estaba previsto. Oye, pero esto es todo absurdo. Es decir, el secretario general de la OTAN, el rey, el primer ministro de Estonia, de Finlandia, y la prensa no está invitada, y os enteráis cuatro, española, una, tú, y no se da ruedas de prensa, no se explica de qué han hablado, no se nos cuenta nada. Esto es todo lo contrario a la transparencia. Es peligrosísimo que ellos manejen, bueno, Los Amos del Mundo, ¿no? Tu anterior libro es un poco eso. ¿Cómo se puede mantener eso en el siglo XXI? No les da la cuenta. Totalmente, que esto es una anomalía democrática. Absolutamente. Porque si la prensa es el cuarto poder y es el bastión que garantiza que estamos, que podamos denunciar las corrupciones del poder, ¿cómo es posible que ocurra esta reunión? ¿Cómo es posible que haya tanta dificultad? Una de las justificaciones, cuando venían algunos agentes, de hecho, que decían, es que no podéis estar aquí porque no estáis acreditados. Y dice, ¿y dónde me acredito? ¿O si esta reunión no está sucediendo? ¿Dónde me acredito? Total, total. Oye, ¿por qué tanto periodista, bueno, por qué tanto jefe de periodistas y de medios? Por ejemplo, Cebrián no se ha perdido una. Pedro Jota, me dices tú que tampoco. Prácticamente va siempre. ¿Crehueras había ido ya el dueño de A3 Media? Pedro Jota y Cregueras empezaron a venir a las reuniones Vildelbergs a partir del año pasado, en Lisboa. Y que hay que decir, si me permites un poquito para mí, hay que decir que se ha hecho una campaña, desde entonces, desde el año pasado, una campaña propagandística contra mi persona y contra mi trabajo, por todos los canales de Telegram, Instagram, ha dado la vuelta al mundo, porque me lo han enviado amigos míos de toda Hispanoamérica, diciendo que es que yo soy una disidente controlada porque trabajo en el Grupo Planeta. Hace 20 años que llevo publicando libros sobre Vildelbergs. Me han censurado libros sobre Vildelbergs. Me han llevado a los tribunales por hablar de Vildelbergs. Y yo no trabajo en el Grupo Planeta. Yo no trabajo en La Sexta, yo no trabajo en Antena 3. Yo trabajo en la Editorial Planeta. Son dos empresas diferentes. La Editorial Planeta es 100% accionariado familiar. Pertenece a la familia Lara. No hay accionariado extranjero. Distinto es a qué dedica esta familia, pues el dinero que tiene a invertirlo en otras empresas, como puede ser Antena 3 o La Sexta, donde coinciden con otros accionistas, como BlackRock, el Fondo de Soros. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo publico en Planeta porque mis lectores compran mis libros. Es una empresa meramente comercial. Bueno, que quede claro, pero vamos, es evidente. Aquí lo curioso es que están dentro los que luego no te invitan a ti cuando están fuera. Es decir, tú no acudes a las televisiones generalistas y los jefes de muchas de esas cadenas estaban dentro reunidos. Es evidente que van a hablar de mucho de lo que hablas en este libro, Libertad o tiranía, la Agenda 2030. Y de la guerra. Y me interesa mucho eso, porque el rum rum de que puede haber guerra en Europa no para de llegarme por muchas fuentes. Y hace poco escucha lo que dijo la televisión que ocurrió en Gran Bretaña. El gobierno dice que vivimos años muy peligrosos y que debemos estar preparados para lo peor. Pide a los ciudadanos que empiecen a almacenar en casa agua, comida enlatada, toallitas higiénicas, velas, radios de pila o de cuerda para tener un kit de supervivencia que les permita resistir al menos tres días sin agua y sin electricidad en caso de pandemia, de inundaciones y también de ataque nuclear. También ha creado una web para los ciudadanos con instrucciones en caso de catástrofe. Ese aviso de esas voces, ese eco, ¿se habló de la guerra en Bilderberg y realmente está cercana más de lo que esperamos en Europa? ¿Otra guerra? Se habló de la guerra, se habló. Bilderberg ha sido Agenda 2030 completa. Han llevado todos los puntos. La guerra, el clima, las nuevas pandemias, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento social, todos los temas de la Agenda 2030 porque, claro, ellos son los promotores de la Agenda 2030. Entonces, hoy, cuando cojo el país para informarme un medio meramente Bilderberg, ya hay una página completa dedicada a que van a volver a implementar el servicio militar obligatorio en toda la Unión Europea. Ya no solamente en Gran Bretaña, sino en toda la Unión Europea. Obvio, si uno de los grandes temas centrales que viene siendo la guerra en Bilderberg, que ya comenzó el año pasado a hacer meramente una cumbre bélica y militar, y tenemos allí al secretario general de la OTAN, tenemos al comandante en jefe de la Alianza Europea que viene desde Estados Unidos de la OTAN, tenemos al jefe de la OTAN, también estadounidense, de la innovación, la guerra híbrida, la guerra cibernética en Bilderberg, tenemos el futuro de la guerra y han invitado a las grandes empresas de inteligencia artificial aplicada a la guerra, y después tenemos a los grandes propagandistas de la guerra que son los medios de comunicación, tenemos a Jocacte por la calle, al CEO de Springer, el gran conglomerado, lo que puede ser el gran conglomerado mediático alemán, que iba caminando con el jefe de Palantir, que es una empresa que se dedica a la minería de Big Data contratada por la CIA, o sea, veamos caminando por las calles aledañas al Hotel Mirasierra a un clásico de la guerra fría, la prensa y la CIA, o sea, ¿va a haber guerra en Europa? Sí o sí, la cuestión es cuándo van a comenzar, creo que están ahora después de haberla declarado, también una reunión informal que tuvo lugar los mismos días de Bilderberg en Praga, una reunión informal de la OTAN y los ministros de Exteriores, que después se vinieron a Bilderberg, el ministro Álvarez que estaba en Praga, que estaba en Bilderberg, van a Rusia y creo que ya nadie está provocando incluso, me atrevería a decir que Rusia ataque, pero bueno, esa es eso. Claro que este fin de semana ya se han lanzado los primeros misiles, se han lanzado después de que efectivamente diesen el visto bueno para lanzar los misiles ucranianos de Occidente a Rusia y Rusia ha respondido, o sea, se están preparando, se están preparando, pero cuando llegará 1.100 millones que da España a Zelensky, no somos neutrales en esta guerra, hemos dejado de ser neutrales, pero bueno, de esto hemos de hablar en profundidad porque tengo a mucha gente preocupada. Oye, no me acabaste de contar dónde fue la cena de gala a la que asistió Sánchez, ¿en qué ciudad? En la ciudad financiera del Santander. En Madrid, en la ciudad financiera, o sea, que en Pozuelo está, ¿no? Muy cerquita. Está en Boadilla, entre Boadilla y Pozuelo, no sé cuál es. Ana Patricia Botín estaba en la reunión y dijo, veníos a cenar a casa, ¿no? A casa, que también es la casa de ellos porque la familia de Ana Patricia Botín solamente es accionista del 0,8% del Banco Santander. O sea, Cristina, estamos en España con las peleas diarias con Begoña Gómez, con el hermano, con la ley de amnistía. ¿Todo esto lo permite Bildelberg o quizá es la última reunión a la que asiste Sánchez y ya le buscan sustituto? Bueno, hemos dicho también muy importante y a ver si hay alguien de prensa que puede estar a una mano que Von der Leyen estaba en la final de la Champions ese mismo sábado. Con lo cual, yo sospecho que esta señora también pudiera haberse desplazado después a cenar a la ciudad financiera del Santander. Porque también está en la lista de invitados el presidente, el secretario de Relaciones y Asuntos Internacionales del Partido Popular del Partido Popular, el señor Ildefonso Castro, que lo tenemos en fotografía, o sea, está confirmada su asistencia por la lista y también por documento gráfico. Así que parece que esta señora está apoyando a Feijó, a los conservadores tradicionales en la Unión Europea que se celebra la... como todos sabemos, se celebran las elecciones en breve, yo creo que Sánchez va a seguir siendo apoyado por Bildelberg. Sánchez les está haciendo un trabajo fenomenal. Sánchez les está haciendo un fenomenal. Cuando vienen a por España y tú eres el PLN que te posiciona con Palestina, le estás dando un argumento a Israel que es aliado de Marruecos y de Estados Unidos para utilizar las bases militares que ha empezado a construir en Marruecos, ¿no? para dominar todo el mar de Alborán, Ceuta, Melilla, así que es un títere maravilloso porque habla por la voz de sus amos, lo que ocurre es que el ciudadano está desinformado de los intereses que hay detrás de los mensajes que lanzan los periódicos y los políticos. Está muy desinformado de toda la jugada pero ellos controlan el PP de Feijó y el PSOE de Pedro Sánchez. Así que vamos a abrir un poquito más los ojos vamos a mirar qué ha pasado en Bilderberg que vamos a seguir analizándolo porque aquí hay mucha tela todavía que cortar para enterarnos de cómo los legisladores romanos estaban en el hotel Mirasierra mientras los demás estaban distraídos en el circo. Esto es un mundo de tiranos y de borreguitos así que abramos los ojos porque quieren llevar a la guerra a tus hijos Albert a los míos a los de los españoles y vamos a pasar de la frase hasta el último ucraniano a hasta el último europeo. Cristina Martín enhorabuena te has vuelto a crecer tenías ya una imagen pública muy coherente pero ahora ahora nos hemos convertido en fans absolutos. Libertad o tiranía es el último libro de Cristina Martín me gusta la gente como tú que pisa la calle que se enfrenta y que dice la verdad. Felicidades compañera un beso fuerte. Un beso fuerte te espero en la feria del libro este año tienes que venir a verme sábado 15 y domingo 16 tienes dos opciones sábado 15 y domingo 16 de junio pues ahí el sábado estoy en Barcelona en un directo con oyentes el domingo me paso a verte seguro un beso que alegría un beso enorme gracias papá ¿por qué bebes Vichy Catalán? ¿cómo que por qué bebo Vichy Catalán? ¿pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? mira ¿te has fijado en los cantantes? siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy Catalán y bueno los influencers son todos fans del Vichy si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua bueno hasta en la luna lo piden ¿qué? ¿quieres probarlo? Vichy Catalán cuando algo es genuino se hace universal en esta época del año quien no hace dieta intenta bajar un poco el peso es normal y es sano sin embargo la falta de voluntad o el horario laboral impide conseguir a veces con éxito ese resultado hay un producto de Q77 Plus que es este el bloqueador de carbohidratos es maravilloso evita que pase al torrente sanguíneo buena parte de los azúcares o las grasas que consumimos es pura ciencia y evita que nuestro organismo sintetice los hidratos de carbono a través de los alimentos y por lo tanto que los transforme en grasa estamos hablando de un producto natural en cápsulas dos antes de la comida principal sea la del mediodía o la de la noche con medio vaso de agua y fíjese lleva judía blanca canela té verde zinc cobre cromo un montón de productos de minerales de productos químicos que en su combinación consiguen ese efecto de evitar que pase al torrente sanguíneo demasiada grasa de la que consumimos lo normal de forma natural es perder entre dos y tres kilos en un mes hagan la prueba bloqueador de carbohidratos de Q77 plus teléfono 638-010101 repito 638-010101 y pongan el código confidencial código de descuento y se llevan 15% de descuento son productos a un precio escandalosamente fácil de pagar ya lo verá y además 15% si llaman con el código confidencial Q77 nos ayuda tenemos una buena noticia una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón confidencial Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas es una gran persona te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más estar en Madrid en la calle Arena número 7 no te confundas que el 7 trae buena suerte en el primer piso al ladito de la Puerta del Sol llámales al 689 610 756 689 610 756 de toda confianza no podemos más que agradecer a esta joyería esta empresa que compra oro y relojes de marca haberse sumado a este equipo nos hace muy felices que la iniciativa privada diga me gusta este programa aquí veo que que es posible promocionar mi negocio miren todo lo que sea huir del dinero público aquí nos encanta al revés que tantos verdad hay que decir que esta magnífica joyería se suma al equipo del programa y espero que la apoyen ustedes como hacen con todo lo que hacemos aquí se suma gracias a Maribel Berzosa Maribel que no sé qué les das la verdad ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? encantada de estar con vosotros ¿cómo es Javier? ¿no? perdona ¿cómo es Javier? bueno ¿cómo es Javier? Javier es una persona queridísima y estupenda y sobre todo es un gran empresario yo es que sabes que me habéis tocado un gremio que me hace muy sensible puesto que mis padres los dos se dedicaron a la joyería durante muchísimo tiempo y entonces es un gremio muy querido y sobre todo quiero decir a todos nuestros oyentes que España es uno de los mejores creadores de joyería que tenemos y hay que ayudarles y concretamente este empresario de verdad que es de lo mejor y lo pueden ustedes comprobar y yo me alegro muchísimo que se haya sumado así que enhorabuena y un abrazo bueno es por tu culpa cosa que agradezco mucho Javier Pen un abrazo fuerte y que sea por muchos años cualquier amigo o amiga que diga quiero promocionar mi negocio con vosotros forma parte de este club esto es un club de la libertad aquí aquí cada uno piensa lo que le da la gana y el dinero público no hay en el mundo para comprarnos bueno lo digo bajito porque nunca se sabe eso nunca se sabe nunca se sabe Gonzalo de Oro Pulido bienvenido cómo está el líder de Vox en el ayuntamiento de Barcelona me lo imagino de campaña eterna estoy cansado es la respuesta cansadito ya de campañas y de elecciones a ver si tenemos una temporada un poco más tranquila y encantado de estar con vosotros muchas gracias municipales autonómicas generales europeas que nos dejen un poquito en paz bueno la campaña de Vox es para unos ha creado una gran polémica yo creo que es mentira polémica ninguna ahora que llama la atención si por ejemplo están viendo un cartel que dice que Europa quieres y sale una señora con burka entero y una chica joven en tirantes y dice el 9J vota Vox nos van a oír nosotros si lo tenemos claro has visto las vallas por ahí verdad Gonzalo esto llama la atención si si y realmente me parece un acierto porque de lo que se trata es de abrir los ojos a mucha gente que no es consciente todavía de que Europa está cambiando y está cambiando a mal y hay que abrir los ojos ver el problema de la desamnización que es un problema latente y que estamos viendo en otros países de Europa como avanza avanza y avanza y tenemos que abrir los ojos y frenarlo tengo otra campaña está en Madrid creo que en la avenida América la vi el otro día pasando en coche la ven en fotografía dice sabías que el 89% de las veces PP y PSOE votan juntos en Europa nos van a oír es cierto el dato Gonzalo 89 votan juntos PP y PSOE 89,8% si no me equivoco pero tampoco es pero no es extrañar no es extrañar porque PP y PSOE tienen un pacto en la Comunidad Europea con lo cual es normal que voten juntos lo que pasa es que creo que es necesario que la gente lo sepa porque el Partido Popular y el Partido Socialista sobre todo el Partido Popular ha planteado estas elecciones en clave nacional y yo creo que es un error o mejor dicho es engañar al votante aquí no estamos hablando de echar a Pedro Sánchez para eso ya tuvimos nuestra ocasión y porque mineralizarnos seguramente no salió adelante ya la tendremos en breve esperemos que muy pronto pero ahora se está tratando otro tema y es decidir las políticas europeas que son las que están dando al campo las que están haciendo que no podamos explotar nuestros recursos y la que está abriendo las puertas a la misma tapándose los ojos y convirtiendo Europa pues en una segunda parte del Magreb hay un rumor que corre después de que ayer estuviese Feijó en Espejo en Maribel y le pregunta a la Gris o aquello y además son preguntas con perdón pero se pactan antes en maquillaje cada vez que va vamos esto lo voy a contar que no sabrás tú que no sabrás tú pero a ver cada vez que va un líder importante a un programa de tele dice hombre me vas a dar una exclusiva porque si no no te invitamos más ¿para qué? para sacarla luego en el informativo del mediodía de la noche y en los periódicos y radios del grupo bien y lo que pactaron y fue cosa de Feijó es que no descarto una moción de censura dice Feijó si los resultados de las europeas son abultados claro con lo poco que se mueve Feijó que ni lleva a Begoña Gómez a una comisión de investigación hablar de moción de censura es un escándalo ¿tú lo ves posible o es una locura Maribel? mira yo de Feijó vamos a ver es curioso que ahora tenga entusiasmo con una moción de censura que tendría que pactar con los independentistas claro porque no tiene otra solución inevitablemente sí en cambio cuando lo propuso Vox que fue para mí una obra maestra lo siento pero es así no tenemos tiempo para decir pero yo creo que fue un acierto político extraordinario hay que ver lo que tuvo que soportar y sobre todo por el Partido Popular o sea que es una contradicción constante y en fin yo hago que piensen nuestros oyentes y que a ver si llevamos razón o no o sea ahora tendría que pactar insisto con los independentistas y cuando lo presentó que la moción de censura no se presenta solo para ganar se presenta como una crítica y para que haya oportunidad de que el pueblo se entere de lo que está pasando sí, sí no creo yo que llegue a moción pero lo que me es pregunta no me extrañaría que Feijó lo hiciese porque vamos yo es mi opinión estaría encantado con pactar con estos señores independentistas y decir mira este señor que dialogante y que estupendo es tú lo harías tú pactarías con Puigdemont que ya hubo negociaciones ¿me estás preguntando a mí? sí, claro González Poz ya se reunió con Puigdemont ya hubo intentos de acuerdo y como no salieron adelante Puigdemont se fue a Sánchez pero no es nada extraño que eso ocurra o sea que vuelva a reunirse Pepe con Junso Esquerra para intentar ya con PNV como saben es cuestión de talonario pero con el resto no lo vería tan extraño dependiendo de los resultados en Europa serían los pactos me imagino que sería con Puigdemont me preguntas que si yo lo haría pues mira yo con el puto amo como te dije en ocasión que para mí es Puigdemont en este momento claro que sí que me reuniría naturalmente y sacaría ventaja sacaría ventaja seguro bueno vamos a escuchar oyentes que quiero que Gonzalo que está a pocos minutos con nosotros los escuche Alejandran piensa esto lo de Pedro Sánchez al PP ha sonado de amenaza porque cuando dice si quiere llevarme al Congreso o al Senado si quiere llevarme a mi mujer usted sabrá como diciendo también sé o también me han pasado la corrupción que tenéis que callar vosotros suena todo muy rarito yo no soy de esta manera de meterme con su mujer no yo no les voy a llevar al Senado ni a les voy a investigar yo para mí que estos dos se tienen agarrados de las pelotillas y tienen mucho que tapar puede ser fíjense lo que dice Régulo sobre buscar un líder de la derecha escuchamos quien va a caudillar la salida a la calle de todos los españoles de bien para empezar a quejarnos sobre todo este tema de la amnistía porque lo tenemos jodido si no tenemos una persona que nos ha caudille van a Europa van a se presentan aquí allá pero eso es mirar por sus intereses y los demás ¿qué hacemos? ¿cuándo manifestación en la calle de Vox Gonzalo? porque el PPO se está pasando la mano por delante no paran bueno bueno pero es que el PP como dice muy bien Santiago Pascal sale el domingo a manifestarse y el lunes a intentar pactar con el Partido Popular y pacta con el Partido Socialista y pacta y tiene un pacto con el Partido Socialista de Europa en esta vida lo que hay que ser es consecuente nosotros lo que no vamos a hacer es convocar manifestaciones cada domingo porque la gente ya está lo suficientemente hastiada y si tú te excedes en las convocatorias al final lo que pasa es que la gente no va eso no significa que la gente no esté hasta las mismísimas narices pero si es verdad que al final los vas quemando yo creo que aquí el señor Fijo de verdad tendría que ya sé que le cuesta mucho pero tendría que ver de una vez por todas que la amenaza no es Vox que la amenaza es el Partido Socialista y Pedro Sánchez y a partir de aquí pues seguramente se podrían hacer cosas pero mientras la obsesión de Fijo se acaba con Vox pues no vamos a ningún lado vamos a escuchar a José habla de tu partido de Vox desde que Vox llegó al Parlamento lleva tendiendo la mano al PP y el PP lo humilla no se cansa desde Pablo hasta el señor Fijo no se cansan Pablo Casado no se cansan de humillar a Vox Vox le tiende la mano PP humilla a Vox tiende la mano al PSOE y el PSOE humilla al PP a ver dónde estamos Ignacio sobre el Partido Popular sorprende la dejadez del PP frente al entusiasmo del PSOE en la carta asociada a la papeleta del voto europeo y es que de entrada el texto del PP tiene la mitad de palabras 232 que el del PSOE 423 es que el PP tiene tampoco que decir que desaprovecha esta oportunidad de llegar a millones de personas muchos indecisos la carta está escrita con desgana es un texto flácido sin ideas el voto es la respuesta escriben y ya está por contra el PSOE estructura su texto en propuestas claras reiteran las descalificaciones las consignas de manera que sus votantes y asimilados sienten que Sánchez es uno de los nuestros no como el electorado del PP nacional huérfano de líder Maribel ha hecho un análisis Ignacio exclusivo pero es verdad el PP esta campaña a las europeas me perdonarán yo a Dulos Monserrat la quiero mucho es muy buena persona pero no es de segunda ni de tercera es de cuarta fila Dulos no es candidata para una Teresa tampoco la ex ministra de medioambiente tampoco la señora ministra de medioambiente representa todo lo que en este momento debíamos de rechazar no sé qué opináis vosotros y lo representa pero en estilo purísimo y efectivamente la señora la señora que representa al Partido Popular no motiva nada más bien resulta en lo que sientes es rechazo cuando la escuchas lo siento muchísimo no va nada con ella personal yo hablo como política fíjate que Úrsula von der Leyen ha estado todo el fin de semana junto a Feijó tomando cañas con toda la trupe González Pons etcétera en el fútbol después de la segunda hora vamos a hablar con un enviado que trabaja en Bruselas y nos contará porque claro están haciéndose fotos con una mujer que está bajo investigación de la Fiscalía Europea por el tema de las vacunas hay 4.000 millones de euros tirados a la basura por su mala gestión yo no sé Gonzalo si conoces a Úrsula von der Leyen pero yo no la sacaba a pasear como un ejemplo votame porque está conmigo no lo veo pues la verdad es que no tengo el placer de conocerla pero desde luego no es no es no es ahora mismo el político a seguir yo sí creo que es una matización de un par de cosas que se han dicho en las llamadas una de ellas es que hay muchísima gente y cuando hablo de muchísima gente hablo de millones de personas que están votando al Partido Popular a la marca a la marca por eso el candidato estoy de acuerdo estoy de acuerdo no es del todo no es del todo importante ¿cuál es el problema? en primer lugar que se está se está llamando el voto en clave nacional y creo que es el mayor o mejor dicho es engañar a la gente porque lo que nos jugamos en Europa es muy importante pero no tiene nada que ver con Sánchez absolutamente nada que ver y dos hay un montón de votantes millones de votantes del Partido Popular que están en contra de inmigración ilegal que están en contra de la islamización de Europa que están en contra del Pacto Verde que están en contra la gente a 2030 y sin embargo van a votar van a acabar votando a un partido que defiende todo eso con lo cual lo que tenemos que intentar los españoles poco a poco de oye el equipo de fútbol oye pues el que es del Madrid es del Madrid el que es del Barça es del Barça pero aquí el equipo de fútbol debería ser España ¿no? y el partido político debería ser el entrenador y cuando el entrenador falla se cambia por cierto lo de Talavante en las ventas me piden opinión y aquí se moja todo el mundo el momento fue este iba a matar escucha le gritan talavante talavante se sitúa apunta y mata al toro Maribel le han puesto verde a Talavante imagínate faltaba que Talavante hubiera tenido que no matar al toro pero precisamente porque un señor de las gradas le dice esto no 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 vamos a ver vamos a ser serios este señor le salió del alma ese sentimiento que para nada para nada vamos a vamos a aplaudir que quiera que le pase nada grave al señor Sánchez es una forma una simbología y desde luego Talavante hizo lo que tenía que hacer matar al toro o sea lo que no puede hacer es decir bueno pues que nadie saque eso de madre ¿no? claro totalmente y fíjate lo que sí que nos podemos evitar es que ha tenido mucho calado porque yo en dos o tres taxis que he tomado estos días que curioso que me han dicho usted no ha oído lo de Talavante todo el mundo hablaba de ello todo el mundo hablaba de ello esas casualidades de la vida hijo mío que vamos a hacer pero vamos es absurdo pensar que Talavante se hubiera cruzado de brazos y hubiera dicho pues no le mato al corral completamente absurdo como tan absurdo como jugador que va a tirar un penalti lo marque porque alguien del público le diga marca el penalti es que tú ya quieres marcarlo y luego otra cosa seguramente toda esa gente que está criticando seguramente son animalistas y antitaurinos pues esta es la forma en la que el toro sufre menos cuando muere la primera y bien clavado y no apuntillado o sea que es sacar las cosas de contexto como hace la izquierda constantemente y la última Xavier Pocino sobre la desafección a los políticos a superar esta desafección hacia los políticos no ayuda para nada que ciudadanos como un servidor envíen correos electrónicos a diputados en el congreso y estos no se dignen siquiera a comunicar un mero acuse de recibo por lo tanto señor Castellón si los diputados no tienen tiempo para atender a un ciudadano quizás este ciudadano tampoco tendrá tiempo para acudir a la urna y votarles te entiendo muy bien y te pido amigo Xavier sé que estás en Hospitalet de Llobregat que me digas el nombre de a qué diputados hiciste llegar una carta o lo que fuese y daremos los nombres aquí es lo mínimo son muy maleducos muy breve Gonzalo que estamos fuera de tiempo estoy convencido que no es de Vox porque yo al señor Pocino me lo encontré no te diera una carta estuvimos hablando y no me echó la boca con lo cual seguramente no es un político de Vox ya estaba riendo para casa un abrazo Xavier no sabes que están muy mal acostumbrados los políticos en España es verdad Maribel esto mismo es importantísimo en los políticos por ejemplo ingleses franceses tenemos noticia de que es muy diferente sí pero aquí olvidamos aquí no aquí estamos en otra cosa vuelvo contigo Maribel gracias Gonzalo un abrazo fuerte por estar estos minutos y amigos gracias a vosotros un abrazo estamos con el subdirector del diario El Mundo está ya en conexión en pocos segundos tenemos el texto de cómo iba a quedar la ley de amnistía sabemos que es lo que exigió cambiar Puigdemont y ya os puedo decir que el PSOE cedió a todo vamos que llevaba hasta rodilleras se lo cuento en un minuto estás escuchando Castillón Confidencial ya saben señores que la ley de amnistía se aprobó pero no está publicada en el BOE y por lo tanto no sabemos cada detalle de lo que incluye o no se habla de más de 400 personas amnistiadas ya les hemos contado que se remonta al 2011 la amnistía para meter ahí a los hijos de Pujol es todo un despropósito pero para llegar a esta ley ha habido mucha negociación con el mediador salvadoreño con Santos Cerdán en Suiza todo surrealista propio de una película casi de terror o de humor mala bien pues el diario El Mundo ha tenido acceso a los borradores es decir a los documentos previos que se negociaron entre el equipo de Puigdemont y Esquerra también y sobre todo el PSOE y esos borradores demuestran que se cedió 1, 2, 3 10, 20 las veces que quisieron esto no fue una negociación fue prácticamente la sumisión del PSOE a las exigencias de Junts quien publica esa exclusiva es el subdirector del diario El Mundo Esteban Urreis Tieta ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal Albert? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y felicidades porque así se entiende todo mucho más por ejemplo cada vez que en la primera versión de la amnistía el PSOE hablaba de delitos de terrorismo o de cuestiones de malversación ahí había un pero que ponía Puigdemont y su equipo ¿no? Hasta el punto de que rehizo por completo el texto nosotros hemos revelado el documento que manda el PSOE el 17 de septiembre pasado son 17 folios que constituyen la primera versión de la ley de amnistía es decir el texto elaborado por el PSOE que se le traslada a los independentistas por correo electrónico y que dan comienzo a la negociación cualquier parecido de la versión original con la definitiva es casi pura coincidencia pero vamos en resumen con el primer documento elaborado confeccionado y enviado por el gobierno de Pedro Sánchez a Puigdemont y compañía en estos momentos el expresidente catalán no podría ser amnistiado se excluían los delitos de terrorismo y de traición vinculados al código penal español y lo que hace Puigdemont es directamente anular esa referencia a la normativa española referenciarla a la europea y por lo tanto configurar un entorno jurídico que le permite blindarse por completo y en segundo lugar es muy llamativo lo cual complica mucho Esteban porque Europa si pone freno a la amnistía es por eso terrorismo y malversación o delito de traiciones donde está el palo en la rueda si absolutamente porque cabe recordar que en estos momentos Puigdemont está investigado en dos causas en el denominado caso tsunami por parte del tribunal supremo y hay un juez que es Joaquín Aguirre en Barcelona que advierte ya en la cúpula independentista delitos de alta traición por los contactos que mantuvieron con personalidades del régimen de Putin por lo tanto esos son los dos flancos más controvertidos más complicados para Puigdemont y en cualquier caso pues Puigdemont ha redactado la ley de amnistía tal y como se ve al comparar la primera y la última la última versión el PSOE no plantó cara no hay un documento en el que se vea que hay un tira y afloja una negociación el PSOE plantó cara hasta que se dio cuenta de que si mantenía esa posición se rompía el acuerdo por completo y por lo tanto el gobierno saltaba por los aires nosotros contamos en el periódico que hubo una reunión crítica hace unos meses en un hotel en la zona de Arguelles en Madrid donde se abordó una cuestión que ya es en fin una pantalla superada como es la del mediador internacional cuando Junts plantea la cuestión del mediador internacional el Partido Socialista dice que bajo ningún concepto dice Junts que entonces rompe la negociación el Partido Socialista plantea una terna de mediadores de nacionalidad española entre los que se encontraba Miguel Roca Junts dice que ni hablar que tiene que ser un mediador internacional y que es una exigencia absolutamente innegociable y el PSOE acaba tragando con esa cuestión que insisto hace unos meses parecía absolutamente inimaginable impensable bueno todo parecía impensable el caso es que el PSOE cede en todo hasta el punto de que el preámbulo de la ley atendiendo a la versión originaria pues ensalzaba el valor de la constitución del estado de derecho hablaba de la amnistía como una medida de gracia y lo que hizo Puigdemont es tachar y censurar todas esas alusiones en las que se ensalzaba se elogiaba la importancia de nuestro estado de derecho de la constitución como elemento vertebrador todas esas referencias es tremendamente llamativo fueron completamente eliminadas se introdujo el concepto tan manido por parte de los independentistas de la existencia de un conflicto político en la versión inicial del PSOE se hablaba de proceso soberanista y Puigdemont quiso que figurara expresamente proceso independentista por lo tanto se varió por completo no sólo párrafos enteros sino en muchos casos la estructura del texto del texto en sí hasta acomodarlo por completo a la voluntad de los entrevistas bueno oye la información que traes Esteban en el mundo demuestra que esto es ilegal es decir jamás una ley de amnistía la puede redactar el amnistiado estamos ya en el origen del problema y te pregunto y es la última hay quien dice que también la supervisó el presidente del tribunal constitucional Cándido Conde Pumpido por el redactado por las formas ¿te ha llegado algo? No no tenemos vamos a ver no tenemos pruebas para acreditar eso que sería de una extraordinaria gravedad yo he escuchado ese rumor igual que tú pero en estos momentos no podemos llegar a ese punto y afirmarlo hay que demostrar quitarse ese extremo pues entonces saltaría por los aires en fin toda la arquitectura institucional de nuestro país y el estado de derecho es decir si el presidente constitucional ha participado directa o indirectamente en la supervisión de este texto que como tú hubieras dicho ha sido redactado por los por los amnistiados y ahí están las pruebas es decir la elección es gravísimo ya de por sí eso la inhabilita la ley claro pues bueno como bien apuntas estamos acostumbrados ya a que un escándalo tape el anterior que es total de una gravedad extraordinaria yo espero que tus informaciones lleguen a Bruselas que es donde me interesa más que se lea el diario El Mundo ahora ojalá ojalá a ver si lo paramos entre todos Esteban a seguir la investigación y enhorabuena felicidades un abrazo a ti Alberto un fuerte abrazo gracias Así está la ley de amnistía que hasta que no acabe en europeas no la publicará el BOE no la empezará a luchar el Supremo y los fiscales y no la va a detener Europa cada vez más recibimos informaciones que la ley la han aprobado pero nunca se va a aplicar es posible es posible que sea el engaño del que nos hablan aquí algunos tertulianos que Sánchez ha engañado hasta Puigdemont una vez más mintiéndole que es algo en lo que es todo un experto veremos el tiempo lo dirá no se vayan si están en Multicanal Radio tenemos segunda hora y si no mañana aquí a la misma hora en el mismo lugar con información confidencial muchas gracias por estar ahí estás escuchando Castillón Confidencial